Ok, aquí tenemos The Amazing Spider-Man 2 para Wii U Este juego lo compré en GameStop porque tenían una oferta donde si lo comprabas el día de lanzamiento Te daban dos tickets para ir a ver la película al cine Y cada ticket vale 11 dólares Así que mi esposa y yo queríamos ir a ver la película De todas formas yo iba a gastar los 22 dólares en ir a comprar los tickets Y al comprar el juego si lo veo desde el punto de vista que voy a gastar en tickets El juego simplemente me salió en 28 dólares más impuestos como en 30 dólares Así que no pude dejar ir esta oportunidad Y bueno aquí les traigo el unboxing Vamos a ver, voy a abrir con una mano porque estoy usando la otra con el celular Es un juego de Activision así que no espero ver ningún manual aquí Pero vamos a ver que pasa Es un juego teen para adolescentes de 17 años para arriba Pero yo sé que lo juegan menores Aquí dice sangre mediana y violencia mediana O sea que no es tan brutal la violencia en este juego Y como era de esperarse no trae manual más que estas advertencias Y ya, esto es todo Esto ha sido el gran unboxing de Amazing Spider-Man 2 Gracias por ver el video Y le doy comienzo al nuevo let's play de Amazing Spider-Man 2 para Wii U Si, después la vamos a jugar Este es un juego clasificado T para adolescentes de 18 o 17 años adelante Con violencia moderna Aunque ya tuve la oportunidad de jugar un poco el juego Y honestamente hasta el momento no he visto una violencia tan como extrema Para decir que no está apto para niños Y pues, no, después sí Aquí me está diciendo que voy a borrar el archivo viejo Porque ya lo jugué un poquito Y sí lo voy a borrar Porque me costó aprender un poquito los controles Y ahorita ya los conozco algo Así que decidí hacerlo de esta forma Para que este gameplay me salga mejor Así que Pues comenzamos Espero La grabación me salga bien Ya que también tuve un problema con el audio del comentario Ok, después comenzamos el juego Comenzamos en la ciudad de Nueva York Esto se me hace muy parecido a un lugar que se llama Queens en Nueva York Un lugar que pues yo he tenido la oportunidad de ir Pero hay varios lugares así en Nueva York Así que a saber dónde es Viste Ok, este es ¡Hey! ¡Alguien paró a ese hombre! ¡Me robó! ¡Hey! ¿Un poco de ayuda? No es mi problema Ok, para los que vieron la primer película Esto pasa en la película también Cuando él trata de Le hace falta unos cuantos centavos Para comprarse una bebida Y este gordo le dice que no Que el precio es el precio Y no Y después alguien le roba Y le pide ayuda a él Y él no le quiere ayudar 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 Recuerda La felicidad es una opción Mi joven instructor Pues aquí tenemos que simplemente caminar Hacia esta esquina Aquí vemos la flecha Indicándome que tengo que ir En esta dirección ¡Para la luz blanca! La gente que obedece la ley Eso es quien ¿Viste? Tú respetas la ley ¡Hey! Una explosión Un balazo Pasó aquí Eso suena como un balcón ¡Un tío Ben! Es el tío de Peter ¡No! ¡No! El tío Ben Tal como en la película El gameplay está siendo grabado En 1080p Así que espero la calidad Se vea muy bien Algo que nunca ha hecho En los gameplays de Wii U Pero en esta ocasión Quise grabarlo así Ya que es un juego Que tiene Pues gráficos muy buenos Y decidí darle La mejor calidad posible Ok La historia que ya conocemos Los que hemos visto Las películas de Spider Y comienza la aventura De Spider Este es un juego Que tengo muchas ganas Así que espero Pues dedicarle más tiempo Así como lo hice Con Mario 3D World Que ese juego Lo jugué Hasta terminarlo Creo que en menos De dos meses Lo terminé Si después lo voy a poner Mi hija está entretenida Aquí jugando Su juego de Nintendo DS Del Arkanoe Así que ella está más entretenida Que viendo este gameplay Algo que noté Este juego Es que los tiempos de carga Son un poco largos Como se pueden ver Y comenzamos Aquí está el edificio Que se llama Crashler Creo El hombre que mató Uncle Ben Está ahí En algún lugar Y lo encontraré Dos años más tarde Después de la muerte El tío Ben Y comienza Spider-Man Ok All units Vicinity of Tompkins Square Park We have a robbery suspect Fleeing on foot Male Caucasian Blonde hair Sunglasses That fits the description Of the guy who shot Uncle Ben I better check it out Uy Eso sí Hasta me mareó a mí Ok Me estoy acercando a los objetivos Estoy cerca ya De los criminales Hey Larry These guys are heavy How about a hand I set this gig up That makes me a boss And you The hired help So shut up And put some effort In the way Tengo que tomarle una foto Tengo que tomarle una foto Al jefe de estos criminales Que es el que tiene una foto Que es el que tiene la gorra roja Que es el que tiene la gorra roja O la banda roja en su cabeza Aquí es donde me quedé estancado Porque aquí dice que hay que activar la cámara Con la palanca R Yo la estuvo moviendo Y nada pasa No pasaba nada Apreté el botón R Tampoco Apreté todos los botones Y nada pasaba Hasta que fui al manual electrónico De este juego Ya que no tiene manual de papel Y ahí dice que hay que apretar La palanca R Para abajo Algo que yo desconocía Que se podía hacer en el Gamepad Yo pensé que el Gamepad No No tenía esa función Y miren Voy a apretar la palanca Y se activa la cámara Entonces hay que acercar la cámara Hacia este jefe Y tomarle la foto Con el botón ZR Vamos a ver que nos de la cara Ahí está Excelente Continuar Eso no es lo que estoy haciendo ¿Qué? Ok El peligro dice aquí Algo pasa Vamos a ver Vamos a explorar los alrededores Y el peligro viene Desde arriba Una grúa se rompió ¿Quién será ella? Spider-Man ¡Hell with it! ¡Kill him! Sí, el tronco de la basura ¿Quién es el tronco de la basura? ¿Quién es el tronco de la basura? Ya los derroté Y aquí viene el jefe Con un bate de base Y a él hay que atacarlo De otra forma Tirándole Tela de araña Y luego atacándolo ¿Por qué no tienes No tienes ni movimientos originales ¿Por qué no pueden ser así? Ya lo derroté Ya lo derroté Quiet Let me see your hands Huh It's your lucky night You're not the guy I'm after Unless you had a tattoo Ok Dice que no es ella quien buscaba No tiene el tatuaje And height Mr. Schultz Is doing a deal Right now I don't know If it's with him He's buying enough Five power To take on an army Man Army Which army? The Russians Man They arm up We arm up Scary times Man You gotta be ready for anything You know what I'm talking about Tell me where to find Schultz Ok Maybe I'll Okay Schultz es el jefe de este criminal Y dice que él tiene un army O sea un ejército de criminales ¿Tienes un deal? Y bueno Aquí se Aquí comienza otra nueva misión Pero voy a dejar este gameplay hasta aquí Ya que esta fue solo la introducción Y en el próximo video Comenzaremos desde este punto Así que Hasta la próxima